Choike crea bolsos de marco a la medida de tu bicicleta. Para que puedan confeccionarlo, necesitas enviar una fotografía de un papel de tamaño estándar así. Toma una imagen a 3 metros de distancia, con buena calidad y listo. Ya tienes tu bolsa de cuadro a medida resistente al agua, lista para todas tus aventuras. ¡Gracias!